El candidato a diputado a Jerejes Mercado Suárez ha hecho una evaluación a este primer día de la jornada de votación indicando que existieron algunos hechos aislados y que intentaron empañar esta fiesta democrática. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto el candidato a diputado Jerejes Mercado. ...lo cruceño al pueblo boliviano porque ha acudido masivamente a votar. Se nota que el pueblo estaba ansioso de que vuelva la democracia, que restauremos la democracia y la legitimidad en Bolivia. Por eso le decimos a los movimientos sociales y al MAS y PSP, nuestra lucha para que hayan estas elecciones no ha sido en vano. La gente está demostrando que querían las elecciones con las largas colas que hemos visto de gente de todas las edades yendo a ejercer su derecho ciudadano con convicción, con patriotismo, con civismo. Segundo, quiero felicitar porque esta jornada ha sido una jornada pacífica, ha sido una jornada de tolerancia e instamos a que así sea todo el día y que se convierta en una verdadera fiesta electoral. En tercer lugar, yo debo lamentar que por lo menos en los recintos que hemos visitado en Santa Cruz hemos encontrado delegados de organizaciones políticas con gorras incitando al voto y también hemos encontrado alcoholes en gel con propaganda electoral en las mesas y eso no nos parece correcto. Yo invito a esas organizaciones políticas que son Creemos y Comunidad Ciudadana a que por favor depongamos esas actitudes y cumplamos la norma. Cumplamos la norma, no hagamos campaña electoral en este día porque no corresponde. Ya, vamos para adelante, démosle al pueblo la oportunidad de que elija a las autoridades que ellos consideren oportunas. Bolivia necesita reconstruir la economía, Bolivia necesita solucionar los problemas de la salud, Bolivia necesita empleo, necesita que le dotemos de un futuro en democracia, en paz y armonía. Y un cuarto elemento está circulando en las redes sociales que aquí en Santa Cruz aparentemente hubieran encontrado en el Colegio Fullanini II papeletas marcadas ya con Comunidad Ciudadana, lo que vulgarmente se llama el carretilleo de voto que siempre han hecho los partidos tradicionales de Santa Cruz. Quiero pensar que esa información es errónea, quiero pensar que no es cierto, porque me niego a creer que una relación política esté con la vieja práctica de la politiquería donde se hacía un fraude y donde se hacía el voto carretilla. Por favor, yo insto a los ciudadanos, a las relaciones políticas, a sus líderes, a que depongamos esas actitudes. Reitero, espero que no sea cierta, que sea falsa esa información que está circulando y que termine todo en paz, en armonía y sobre todo que tengamos una gran fiesta democrática los bolivianos. Y miremos hacia adelante, hay que ver cómo vamos a resolver los grandes problemas del país. Hay que ver cómo nos reencontramos todos los ciudadanos sin revanchismo, sin odio, en paz, en armonía y construimos una patria grande con desarrollo, con equidad, como merecemos todos. ¿Alguna consulta en estudio, compañero? Mire, lo que nosotros hemos visto, lamentablemente hemos tenido que, por supuesto, enviarlo a nuestro representante ante el órgano electoral y imagino que se tomarán las acciones correspondientes. Reitero, en cuanto a las gorras y al gel incitando al voto. Lo otro es una información que está circulando en las redes y espero que no sea cierta. Gracias, gracias Radio Omboró y por suerte a la amable audiencia, los que no han votado todavía, acudamos a votar esta tarde, votemos por el candidato de nuestra preferencia, cualquiera que este sea, cuidémonos también, cuidemos la bioseguridad. He visto con mucho beneplácito que todos portan barbijo, que se lavan las manos y eso es bueno para evitar también una pandemia. Vamos a esta fiesta democrática, reitero, en paz, armonía y que al final del día tengamos electo un presidente desde las urnas, que volvamos a la democracia, que volvamos a la legitimidad, que es lo que queremos en Bolivia. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.